Amigos de Latinoamérica y el mundo, esto es Show Business que comienza ya. Hoy en exclusiva, el nuevo ídolo de la canción colombiana Silvestre Dangón. Que yo aprendí bien la lección, que no me entrego otra ilusión. Nos visita en nuestro estudio. Viene directamente de Colombia. Paola, bienvenida a la casa de Show Business. Conocerás los Top 5 temas de Silvestre Dangón. Y no te pierdas nuestro throwback del día. También me encanta saber. Nuestra querida compañera de Cire entrevistó a uno de los colombianos más talentosos que yo creo que está en la palestra musical hoy en día, sin duda alguna, Silvestre Dangón. Quiero que nos digas cómo te fue. Así es, Rosa. Bueno, yo feliz de estar aquí con ustedes dos. Increíble, una entrevista exquisita con uno de los cantantes, como tú lo acabas de decir, en efecto, que están más trendy, más pegados en este momento. No les voy a contar mucho, porque quiero que vean la entrevista y se las vamos a ir dando poquito a poquito. Pero la verdad que sí, y su nuevo sencillo, Vallenato Apretado, está increíble. Yo por ahí vi un corte, pero yo tampoco voy a comentar nada, porque si no, imagínate, vamos a ver la entrevista. Me dijo pa' mí un vallenato, se me arregló toda la noche, se fue quitando los zapatos, y así empezamos el desorden. Amigos de Show Business, y aquí estamos con uno de los reyes del vallenato. Estoy con Silvestre Dangón, Silvestre. Contentísima de estar contigo aquí, un besito. Cuéntanos, estás promocionando tu nuevo sencillo Vallenato Apretado. ¿Ya lo escuchaste? Ya lo escuché, me encantó el video. Tengo unas dudas respecto al video, que después me las vas a... Bueno, aquí estoy para que resuelvas esas dudas. Pero primero quiero que me hables del tema. Del tema. Cuéntame, ¿cómo nace esta canción tan espectacular? Bueno, estábamos trabajando, estábamos trabajando en una canción, creo que era como de despecho, como triste. Sale el coro y cambia el rumbo totalmente de la canción. O sea, el coro es como el centro de atracción, es la explosión de la canción. Y todos comenzamos a trabajarle a lo que es, ahí la tengo, bailando Vallenato Apretado. Y mira, nos sentimos orgullosos y satisfechos porque sabemos que tenemos una canción súper diferente en medio de todo lo que está sonando hoy. Ahí la tengo, bailando Vallenato Apretado. La tengo, ahí la tengo, hablando mi costeño enredado. La tengo. Cuéntame una cosa, el video te lo gozaste, te vi, te vi muerto de la risa. De principio a fin, aparte porque yo tenía la idea de hacer un video así hace muchísimo tiempo. Completamente diferente, ¿no? Completamente diferente. Mi pregunta que me quedé con esa duda, al final, ¿con quién dormiste? Con las dos. ¿Dormiste con las dos? Claro. ¿Y el Vallenato Apretado con las dos también? ¿Rindió? ¿Cómo se baila? Yo quiero que Silvestre Dangón me cuente cómo se baila un Vallenato Apretado. Bueno, bailando, para bailar un Vallenato Apretado hay que bailarlo con la mujer que te gusta y que tú le gustes a ella. Que se gusten bastante. Que no haya reparo a la hora que tú la abrases fuerte. Y si se toman unos traguitos y te pones más suave, todavía es mucho más sabroso. Ok, anoten ahí para que no se les olvide. Óyeme, vas a terminar tu gira. Hiciste un stop porque estuviste en unos premios hace poco. Pero la vas a terminar en tu ciudad natal, ¿no? En Valledupar. En Valledupar, sí, en Valledupar. Háblanos un poquito de eso, de la fecha, para que la gente que de repente se quiera sumar a ese conciertazo, que es el cierre de tu gira, pues todavía están a tiempo. Es un concierto que va a tener, o sea, primero casi no, 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 fue un concierto que se salió así de la nada, porque no sabíamos que iba a ser en Valledupar nuevamente el cierre, porque Valledupar fue el que inició el tour para el Festival Vallenato. No lo planeamos así, pero que se nos dio, lanzamos a la venta, se ha vendido el 50% ya de la boletería, faltando casi dos meses para el concierto. Y la despedida porque iban a estar todos los acordeoneros y iban a haber otra sorpresa. Ya te puedo imaginar cómo estoy, ya estoy en el mismo sentimiento. Como niño chiquito. Antes de empezar tenía un sentimiento y ahora que ya se va a acabar, me entra ese sentimiento como ese guayabo, como que voy a despedirme de esas glorias del acordeón. Y estamos de regreso viendo la primera parte de este cantante colombiano Silvestre Angón y por supuesto tú de serie te veías espectacular y fabulosa, Rosa, qué bella, ¿no? Bueno, tú siempre nos traes también buenas entrevistas aquí en Show Business, ¿verdad? Así es, así es, somos un gran equipo, pero bueno, ahora vamos para una parte que me fascina de este programa porque vamos a viajar en el tiempo, Rosa. Nos vamos a ver un throwback espectacular, también de Silvestre Angón, vamos a verlo. Y para mí es un honor compartir nuevamente con un gran músico, cantante, que lleva el género del vallenato bien en alto por todo el mundo. Bueno, mi vida, gracias por la oportunidad, aquí estoy, los probativos de Edo, yo siempre dije que por acá volvía y aquí estoy ya promocionando la novena batalla. ¿Y es verdad que tú querías pertenecer a las Fuerzas Armadas? Ese es como un, ¿cómo es que se dice? Una tarea pendiente. Una frustración que tuve o que tengo porque nunca pude pagar el servicio militar, yo asistí y todo. Tú sabes que allá cuando uno está terminando el bachillerato, uno tiene que ir al Ejército Nacional y te hace un examen para ver si metes la mano como en una lotería y si sacas la verde te quedas y si sacas la roja te vas para tu casa. También me encanta saber la pasión y la devoción que sientes por Dios. Ah, ok. Dios es un gran aliado en tu vida. Bueno, mira, la comunión con Dios yo nunca la hago pública, nunca la hago pública, pienso que la comunión con Dios debe ser secreta. Y más en estos tiempos de ahora, más en estos tiempos de ahora que mucha gente utiliza la palabra de Dios y de Jesucristo para cumplir o para lucrarse de esa palabra, ¿me entiendes? Porque muchos hablan de Dios y por detrás hacen muchas cosas. ¿Será que nos despedimos con un poquito de la distancia? Listo, dale. Dice... No sé cuántas veces le dije, cambia por favor, que entre los dos hay más distancia que proximidad. Siento que te me estás muriendo aquí en el corazón. Ya no hay química, no hay sabor, esto se va a acabar. Y se reía de mí, de mi dolor se burló. Pensó que con decirte amo, te extraño, a sus pies viviría yo. Pensó tener el toro por los cachos y le dije adiós. Se pensó que me iba a tener de burla y eso la mató. Qué tristeza, qué jartera, pero qué vaina, hombre. Decir al que me pregunte por ella, que ya falleció. En un entierro poco de segunda le di el último adiós. Algunos dicen que ella sigue viva. A este pecho no hay. Nos queremos invitar a que sigan nuestras redes sociales, arroba showbusiness.tv, arroba deciré o salzback, arroba Rosa María Mateo, arroba Arlis Alvarado, para que puedan interactuar con nosotros y también ver a todos nuestros artistas. Vamos a un corte comercial y ya venimos con más. Al regreso. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia. Y ya yo he hecho el juramento de borrarte de mi historia. Y ya yo he hecho el juramento de borrarte de mi historia.